hola que tal gente como están todos les saluda leon880314 en este nuevo video tutorial que les traigo a continuación quiero compartir con ustedes como es la forma para crear nuestra foto de perfil en nuestra plataforma de wordpress la verdad son pasos muy sencillos a continuación quiero mostrarles la ventana donde está mi cuenta de wordpress esta es la parte donde yo administro mi página web como ustedes se pueden dar cuenta acá está mi usuario no tiene foto de perfil está en blanco a continuación quiero mostrarles de que se trata este video tutorial la situación es algo muy simple resulta y pasa que cuando no tenemos foto de perfil en nuestra plataforma de wordpress cuando nosotros hacemos una publicación automáticamente pues obviamente tampoco nos la va a mostrar por ejemplo como esta publicación que yo tengo aquí en mi página acá vemos que está la descripción y está absolutamente todo pero pues nos hace falta aquí nuestra foto de perfil por eso nos sale así esta parte blanca a mi modo de ver a mi vista personal me parece pues que está como incompleta esa parte y no sé no me gusta verla así por eso he tomado la decisión de crear este video tutorial para compartir con ustedes la forma de colocar esta foto de perfil bueno la situación es muy fácil en la descripción de este video que ustedes están viendo ya sea por youtube por la web por alguna red social en fin por donde sea en la descripción van a tener el link de mi página web una vez que entren al link los va a traer aquí tal cual como ustedes la están viendo en estos momentos nos dirigimos a nuestra parte donde dice descargas que es esta que ustedes ven acá le dan un clic para que se abra la ventana y nos salga este icono o esta pantalla que ustedes ven acá donde dice como cambiar foto de perfil de wordpress una vez que estemos acá le vamos a dar aquí en el enlace donde está el link para que nos lleve a nuestra página donde debemos registrarnos para crear nuestra foto de perfil quiero dejarles algo muy en claro y que lo tengan muy presente es que debemos registrarnos con nuestro correo electrónico el mismo que ocupamos para registrarnos cuando creamos nuestra plantilla de wordpress de lo contrario no va a funcionar recuerden que debe ser el mismo correo electrónico para eso le vamos a dar en esta opción que dice crea uno en gravatar le vamos a dar un clic esperamos a que se cargue ya estando cargada la página como se pueden dar cuenta aquí salen tres campos donde vamos a introducir nuestro correo electrónico valga la redundancia les repito nuevamente debe ser el mismo que crearon la cuenta de wordpress aquí en esta segunda casilla le van a colocar un nombre de usuario normalmente el sistema o la plataforma de gravatar toma el usuario que registraron con su cuenta eso es automático y la contraseña que ponen aquí en la parte de abajo si es la contraseña que ustedes gusten la que ustedes quieran una vez que hayan realizado esos pasos se vienen aquí en la parte de abajo y le dan aquí en este icono en este icono que dice sin U para que automáticamente los lleve a la cuenta donde crearon su avatar recuerden que a su correo electrónico les va a llegar la confirmación de la cuenta tienen que darle un clic en el enlace que adjuntan ahí para que esta cuenta sea activada y así la puedan utilizar correctamente una vez que ya hayan realizado ese proceso les va a crear les va a salir una ventana yo voy a iniciar sección para que vayamos a la par y ustedes sepan de que le estoy hablando yo voy a colocar mi correo electrónico y a continuación voy a colocar mi contraseña le doy enter listo ya cargó aquí esta nuestra ventana cuando ya nos hayamos registrado aquí esta mi usuario una vez que ya estemos acá nos va a salir este anuncio que dice vaya parece que no tiene ninguna imagen todavía añadir una haciendo clic aquí listo entonces le vamos a dar aquí en donde dice este letrero para que nos salgan las opciones de cargarla salen cuatro opciones yo escojo mi imagen que la tengo grabada ya en mi computador en mi escritorio le vamos a dar aquí en donde dice seleccionar archivo una vez nos salga esta ventana buscamos la imagen que nosotros queramos en mi caso yo voy a seleccionar esta le doy doble clic y enseguida le voy a dar siguiente aquí nos sale una ventana de vista preliminar de como se ve nuestra imagen aquí la podemos recortar la podemos agrandar en mi caso yo la voy a dejar así tal cual como sale una vez que ya hayamos acomodado nuestra imagen le vamos a dar aquí en este cuadrito que dice recorta y termina aquí nos sale unas clasificaciones de nuestra imagen la que se aconseja y la que se toma por defecto es la que dice G que dice acá esta la descripción de todas las cuatro la G dice un gravatar clasificación G es adecuado para mostrar en página web con contenido apto para todo el público o sea esta es la que nos sirve le vamos a dar aquí un clic para seleccionar la G una vez que estemos acá dice seleccione la imagen abajo para utilizarla en el correo electrónico de arriba o sea en este lo que nos quiere decir es que le demos un clic a la imagen para seleccionarla en este correo electrónico ese mismo correo electrónico está sujeto al correo electrónico que nosotros utilizamos en la plataforma wordpress y ese cambio lo va a hacer automáticamente tan pronto le demos un clic a esta imagen entonces le damos aquí en confirmar esperamos a que guarde los cambios en ocasiones tarda un poco yo voy a abrir mi cuenta en wordpress para verificar que ya se hayan realizado los cambios y que la foto de perfil ya este cargada voy a darle en refrescar vamos a mirar una vista preliminar de la página a ver como se ve voy a poner una publicación vamos a poner esta misma puede ser vamos a irnos hacia la parte de abajo en estos momentos no ha cargado la foto voy a darle aquí en refrescar como les comento en ocasiones se demora un poquito como se pueden dar cuenta ya salió aca la foto mas o menos el tiempo son un minuto por mucho dependiendo la velocidad del internet que ustedes tengan pero como se pueden dar cuenta ya nos cargó nuestra foto de perfil que colocamos en gravators entonces eso era todo por el momento espero que les haya sido de mucha utilidad este video tutorial que les traje no olviden comentar suscribirse a mi canal califiquen puntúen comenten dejen sus comentarios y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial hasta pronto vamos a ver Gracias.